Muy buenos días con todos, bienvenidos a otro webinar organizado por PROMPERÚ. Mi nombre es Melisa Balehuona y estoy a cargo de la línea de cosmética y de ingredientes naturales. En esta ocasión vamos a presentar las oportunidades de nuestros insumos naturales de la biodiversidad peruana en el mercado europeo. Como todos sabemos, esta industria del cuidado personal con productos naturales tiene cada vez más demanda, pero muchas veces no conocemos qué es lo que está pidiendo el mercado y los requisitos que deben cumplir las empresas. Es por eso que el día de hoy nos acompaña Enrique Schomburg, él es consultor de negocios y cofundador de Business with Barcelona. Están especializados en la estrategia de negocios en la Unión Europea. Él nos hará una presentación esta mañana junto a dos expertos del sector de ingredientes naturales. Enrique, muchas gracias por acompañarnos y te doy la palabra. Gracias PROMPERÚ por la posibilidad de participar, por la invitación y a todos los participantes por estar aquí presentes. Rápidamente y para no robar tiempo a los expertos, simplemente cuento que es Business Week. Business Week somos una consultora especializada en ayudar a las empresas y startups latinoamericanas en temas de conocimiento, formación y networking para que conozcan mejor cómo es el mercado europeo y se posiciona en el mercado internacional. Vamos a tener dos empresas expertas. Una es Admixtio Ingredients Consulting, que es de la empresa de María Ninguet. Ella es experta en formulación de ingredientes, tendencias, bien cosmética y superalimentos. Y por otro lado tenemos a la empresa Total Freight, que nos acompañan Francisco Marquine, Francisco García y Rubén Cabeza, que son fundadores y directivos de esta empresa, que van a compartir con ustedes todos sus conocimientos. Empezamos con María. María, buenas tardes. Buenas tardes a los que estamos aquí en el otro lado del Atlántico y buenos días a toda la gente de Perú. Bueno, me presento un poco. Yo soy química. He estado trabajando 10 años en formulación, sobre todo en la industria cosmética, pero también en la industria de alimentación. Y de hecho llevo quizá ya los últimos dos años más dentro del sector de nutracéutica, aunque quizá el background más importante que tengo es en cosmética natural. Tengo seis años de experiencia, además de haber estado en el laboratorio, también he estado en el lado de ventas. He estado llevando ingredientes del estilo de los productos que hemos visto que está promocionando PromPerú para cosmética natural. He estado llevando aceites, extractos botánicos y encargándome de las representadas en el mercado europeo, tanto en España como en otros países europeos. Bueno, os presento, pero muy por encima, mi proyecto empresarial que podéis visitar en la página web. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos en AdMixed Ingredients Consulting básicamente es potenciar los ingredientes, darles más valor añadido, tanto a nivel científico como a nivel de ventas. Por eso trabajamos en cuatro áreas. Una área sería la búsqueda de nuevos ingredientes que encajen dentro de algunos conceptos que son importantes en el mercado europeo, como puede ser la sostenibilidad, por ejemplo. Luego, en la parte de desarrollo, nosotros apoyamos a nuestros clientes en todo lo que tiene que ver con hacer más estudios clínicos, coordinarlos, presentarlos, etc., para que el valor añadido del ingrediente se vea más. Y los clientes europeos que están muy interesados en poder vender una historia puedan tener más material donde cogerse para poder vender el cosmético final. También ayudamos en lo que es la comunicación, comunicación científica, a nivel de posts, a nivel de marketing, a nivel de incluso redactar lo que son patentes o publicaciones en revistas especializadas y también a la apuesta en el mercado del producto, por relaciones que tenemos con distribuidores, etc. Los mercados, básicamente, los más importantes y que más trabajamos son nutracéutica y cosmética. También tenemos algo en detergencia y en alimentación funcional, es decir, la utilización de superalimentos, en bebidas funcionales, etc. Y nuestros clientes son, sobre todo, fabricantes de ingredientes que quieren potenciar un poco más sus ingredientes. También distribuidores que necesitan, quizás, estar más al día e incorporar nuevas representadas, en este sentido, representadas que tengan productos naturales que les puedan ir bien. Aquí hacemos un poco también de enlace entre los productores y los distribuidores y también pueden ser formuladores que estén buscando un ingrediente que le dé mucho valor añadido a una fórmula. Sí, me gustaría, María, hacerte algunas preguntas. ¿Cuáles son las tendencias en el mercado cosmético europeo? ¿Qué nos puedes comentar? Ahora mismo en Europa, y me imagino que en el resto del mundo, la sostenibilidad es el valor más importante. En este sentido, los productos que estáis vosotros promocionando ya están muy en esta línea. Luego, sí que en Europa tenemos un mercado que está muy saturado de ingredientes y de novedades, con lo cual es muy importante que se pueda justificar que este producto tiene algo distinto, una historia, una efectividad demostrada, que lo pueda ayudar a diferenciarse de la competencia, porque realmente estamos muy, muy saturados. Luego, el tema bionatural, aquí es muy importante. De hecho, es el mercado que más crece, porque crece cada año al 8, 10, 12% y no para. Por tanto, es un nicho de mercado que sí que, aunque estemos muy maduros en la cosmética en general, la cosmética natural va creciendo al ritmo del 10%. Los claves que más crecen son natural, botánico, ecológico, el packaging sostenible también está creciendo mucho y que sean respetuosos con el medio ambiente. Y en cuanto a los países europeos, donde el mercado cosmético es más importante, bueno, esto me imagino que lo sabéis, por tamaño, pues son estos cinco países que he puesto en la presentación, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España por este orden. Vale. Muy interesante. ¿Y qué espera el mercado europeo de un ingrediente? De un ingrediente, lo que espera, bueno, aquí en esta página estoy hablando de cosmética natural, pero de un ingrediente lo que espera es que aporte valor añadido. ¿Qué ingredientes parecidos a lo que ofrece Perú se están usando actualmente en los cosméticos españoles y europeos? Ahora mismo en Europa, he estado revisando la oferta que tiene PromPerú, hay varios de estos productos que ya empiezan a ser muy, muy populares aquí en Europa. Uno de ellos sería el aceite de chía. El aceite de chía quizá entró hace unos cuatro, cinco años, era minoritario, ahora empieza a ser un producto que ya la gente conoce y que la gente va a buscar. Productos que en los últimos años en Europa se hayan usado mucho, parecidos a estos, podrían ser el aceite de rosa mosqueta, que ya sabemos que viene de Chile, ahora también de algunos países del este de Europa. Este producto ya sí que está quizá en una fase más de madurez. Antes del aceite de rosa mosqueta se usaba mucho el aceite de jojoba, luego se ha usado mucho el aceite de argán y se van buscando cosas, se van buscando cosas nuevas. ¿Y las tendencias generales cuáles serían? Formulación cosmética. ¿Qué se está buscando? Se están buscando, por un lado, formular libre de. Libre de, quiere decir, libre de pesticidas, de conservantes. Aquí se ha hecho, no sé cómo es la situación ahora mismo en Latinoamérica, pero aquí en Europa la palma parece que es lo peor que se puede poner en una fórmula, tanto cosmética como alimentaria. Pues aquí ya se están haciendo los claims de pan free, de preservative free, de los sin sulfatos, sin conservantes, etc. Luego está la tendencia del clean beauty, que ha empezado a tirar para arriba desde hace unos poco tiempo, que en el fondo no deja de ser formular con menos ingredientes, es decir, que la fórmula tenga uno, dos, tres, cinco ingredientes, sino esas listas inmensas de ingredientes donde todo sonaba químico. Ahora se intenta que las cosas no suenen tanto a químico. En este sentido también tenemos la tendencia de la vuelta a los orígenes. Es decir, por ejemplo, en detergencia se ha visto mucho con lo que es el jabón de Marsella. El jabón de Marsella es el jabón de toda la vida, el hecho con el aceite y luego con lo que hacían las abuelas. Pues esto ahora vende mucho, vende mucho la sensación de que volvemos a los orígenes, usos ancestrales, este tipo de productos. Luego también aquí en Europa la tendencia vegana y cruelty free, que querría venir a decir que no se ha maltratado a ningún animal en ningún momento, sea en la producción del cosmético, sea en la evaluación de la seguridad del ingrediente o del cosmético final. También se está intentando ser más sostenibles en lo que tiene que ver con el packaging. Eliminando, por ejemplo, agua. Haciendo packaging reciclable. Por ejemplo, ahora se han puesto muy de moda cosméticos sólidos, que se venden sin ningún contenido en agua, por ejemplo, unos jabones que se venden, que directamente son 100% materia activa. Y entonces tienen unos colores muy bonitos, etcétera, y esto te lo llevas a la ducha y tú pones el agua. Luego la cosmética comestible y los superfoods, esto es una tendencia ya de los últimos tiempos, donde lo que se hace es incorporar un ingrediente, que aquí, por ejemplo, vosotros veo que tenéis cosas como el camu camu o la maca, que son superfoods, pues ponen un poco de este producto, que ya la gente empieza a sonarle de superfood, y lo incorporan como la estrella del cosmético. Y luego ya el extremo es la cosmética comestible, donde todo lo que lleva el cosmético se puede comer. Es decir, el claim que hacen de ese cosmético es que este cosmético te lo podrías comer y no te pasaría nada. No intentan tampoco que esté bueno, pero sí que intentan que todo el ingrediente que lleve ese cosmético pueda ser ingerido, porque da una sensación de seguridad. Los ingredientes, entonces, tienen que estar en línea con todo esto que he explicado para la fórmula final. Los ingredientes, para que encajen dentro de todas estas tendencias, si puede ser, deberían ser de comercio justo y si se puede certificar mejor, y si no, como mínimo, poder explicar una historia. Piden mucho en Europa. Normalmente, cuando vas a vender un cosmético, te piden mucho si existe la versión bio. Es decir, sé que la mayoría de vuestros ingredientes son silvestres, me imagino, por cómo son, ¿no? Pero siempre, aunque sean productos que es muy fácil justificar que son silvestres, que no llevan pesticidas, te van a pedir siempre si tienes la posibilidad de ofrecer también la versión orgánica. Luego, los ingredientes, si puede ser, deberían tener una historia que le resulte interesante al consumidor europeo. Es decir, un uso ancestral que puedas explicar, que, por ejemplo, hay un tema de economía así, de potenciar las áreas rurales, etcétera. Todo esto gusta mucho aquí en Europa. Y luego, lo que sí que interesa, visto que tenemos tantísimos aceites de tantísimas partes del mundo, África, Asia, etcétera, el hecho de que, de alguna manera, hay algún estudio, no hace falta que sea un estudio científico, porque son productos que, más o menos, son de extracción, y, por tanto, no son una gran especialidad que solo pueda presentar una compañía, pero sí que tengan una efectividad conocida, avalada por un uso ancestral o por un estudio bibliográfico. ¿Qué se espera, entonces, de los ingredientes naturales para cosmética en Europa? Sí, lo que sería ideal, digamos, para traer un ingrediente nuevo que no sea muy conocido a Europa es, primero, que sea un producto de comercio justo o que, de alguna manera, se pueda explicar que hay un... que se está ayudando, digamos, a una población a desarrollarse, etcétera. Luego, estaría bien, no siempre es posible y no pasa nada, pero que existiera también la versión bio. Si no existe la versión bio, en este caso, lo que sería interesante es poder ofrecer, además de la documentación, de marketing, etcétera, ofrecer un análisis de pesticidas junto con la hoja técnica del producto, donde se vea que prácticamente no hay. Y, de alguna manera, que haya algún estudio o alguna, como he comentado antes, alguna referencia bibliográfica, algún uso ancestral que te justifique, por ejemplo, pues una actividad antioxidante, cicatrizante, repelente de mosquitos, como he visto que teníais alguna cosa. Esto estaría muy interesante. ¿Cuáles son, digamos, y sobre todo, si tiene el consumidor o el formulador español, algún conocimiento sobre la oferta peruana? De la lista de vuestra oferta que he estado mirando, hay algunos ingredientes que quizás son más conocidos por el consumidor, digamos, el que no es un experto en la materia. Aquí podríamos decir, por ejemplo, la chía, como os he comentado antes, el coco, también es conocido, la maca y el camu-camu empiezan a sonar, pero por la parte de nutracéutica, el cacao, la manteca de cacao, es conocida también. Los otros, claro, es que aquí yo al ser formuladora los conozco casi todos, no todos, pero los conozco casi todos. El formulador conoce ya bastantes de ellos, por ejemplo, la sacha inchi, es bastante, se usa ya bastante. Aquí, el aguaje también se usa, la castaña también se usa, la palca, nosotros le llamamos aguacate, supongo que no me equivoco, es lo mismo, entonces, este sí que se viene usando desde hace bastante tiempo, pero sí, el consumidor todavía no está muy familiarizado, el consumidor que no es formulador no está muy familiarizado, lo cual es bueno, porque si se presenta una historia, le suena más exótico y lo compra más. Los ingredientes cosméticos, ¿tienen que estar registrados, tienen que cumplir con alguna normativa europea específica? A ver, en Europa, para cualquier ingrediente químico que se quiera importar, existe un registro que se llama REACH, que es, creo que, Regulation, Evaluation, Authorization of Chemicals. Lo que pasa es que este tipo de productos, en su gran mayoría, no todos, pero en su gran mayoría no se consideran productos químicos, por tanto, estarían exentos de REACH, ¿por qué? Porque no están prácticamente manufacturados, son productos de extracción y se consideran productos naturales, por tanto, por ahí no los pillarían. Luego, para ser usados en cosmética, el único requisito que tiene que tener un producto es que no esté prohibido. Existe un reglamento cosmético que además se puede buscar, es el, lo he apuntado aquí, en 1223 barra 2009, se puede buscar este reglamento cosmético y el producto lo que tiene que ser es que no esté prohibido por este reglamento. y en este caso evidentemente estos productos no estarían prohibidos. Por tanto, sí, en teoría, el que no sea químico y no esté prohibido por este reglamento permitiría su uso. Me gustaría ahora introducir la presentación de Francisco Márquez, Francisco García Rubén Cabeza de la empresa Total Freight. Es una empresa logística, es una de las empresas más importantes en España en logística para productos cosméticos y para cosméticos acabados, tanto en entrada como en salida. Adelante, Francisco, encantado de que estéis aquí. Buenos días y buenas tardes a todos. Nuestra presentación va a ser una primera parte muy reflejada a explicaros un poco nuestra compañía, una persona gracia, y luego explicaros un poco los requisitos a nivel general tanto de la exportación desde Perú, como desde la importación a España o a Europa de todos los productos. Conmigo está Francisco García, que es el director de operaciones y mi cocio, y Rubén Cabeza, que es el director de aduanas y subdirector de la empresa. Bueno, Total Freight es una empresa transitaria especializada en transporte marítimo, aéreo y terrestre. Por otra parte, es operador económico autorizado y está especializado en todos los trámites aduaneros, tanto en la aduana española y en aduanas europeas o representada con agentes y corresponsales en todos los puertos y aeropuertos del mundo. Estamos especializados en una serie de verticales del mundo de la logística que os voy a contar muy rápido, pero luego entraremos en los dos que creo que afectarían más a lo que hoy estamos tratando, que sería la parte de producto químico y la parte de producto farmacéutico y para farmacéutico. Nosotros hacemos carga general, hacemos eventos, ferias, alimentación, temperatura controlada, veraneles y estamos certificados para todos estos sectores con certificaciones, por ejemplo, en pharma, solo somos seis empresas en España que tenemos estas certificaciones, en mercancías peligrosas, para los temas químicos, en seguridad aérea. A partir de estas especializaciones estamos dando servicio a las empresas más importantes españolas en el ámbito de químico y en el ámbito farmacéutico. ¿Puede retroceder, por favor, al anterior, Enrique? Por ejemplo, a nivel de carga general estamos especializados en transporte marítimo de importación y de exportación. En el mundo pharma trabajamos con los principales laboratorios farmacéuticos españoles con temperatura controlada y también utilizamos todo esto para el tema cosmético y para farmacia. Tenemos también una dimisión de biofarma, hacemos transporte de células madre, análisis clínicos, 24 por 7, 25 grados bajo cero, todos los días del año y las 24 horas del día. Hacemos eventos, ferias, lo que nos permite tener, y esto lo podemos aplicar también al mundo de la cosmética, tener personal en todas las aduanas las 24 horas del día y tenemos personal nuestro en toda la administración, terminales aéreas y terminales marítimos. En la parte química y cosmética tenemos una gran experiencia, trabajamos con los principales clientes del sector, ya que nuestro personal está totalmente cualificado y tiene formación continua, sobre todo en temas de seguridad, normativa, medioambiental y a nivel aduanero estamos al día de todos los cambios y requisitos que la administración tanto aquí como en los países de origen nos obliga a cumplir. Un tema importante en Total Freight es que somos una compañía que para todos nuestros clientes, cualquier compañía que trabaje con nosotros, sea importadora o exportadora, damos de forma gratuita consultoría en comercio internacional, en legislación aduanera y en cualquier tema tributario, en las aduanas donde hacemos todas nuestras actividades. En el mundo de Farma nosotros apostamos en su momento en el año 2017, vimos de que IATA inicialmente creaba una certificación que es la más complicada a nivel mundial en transporte farmacéutico, cuando hablamos de Farma también hablamos de Biofarma, de parafacia y también de cosmética y lo que hemos hecho ha sido una auditoría que tarda aproximadamente de un año y medio en realizarnos IATA, primero a nivel español y luego a nivel internacional, donde se han validado todos nuestros procedimientos, todas las rutas, todo el análisis de todos los riesgos que se ponen en todas nuestras rutas y hemos validado a todos nuestros proveedores para cumplir todos estos requisitos. Doy paso a Francisco García que es el director de operaciones donde explicará un poco los requisitos para importar y exportar de Perú o de cualquier país de Latinoamérica a Europa o a cualquier país de Europa. Hola, buenos días a todos y buenas tardes a los que están aquí. Mi nombre es Francisco García, soy socio de la compañía Total Freight y bueno, voy a seguir un poco con el tema más técnico de la entrada y salida de estos productos a nivel dentro de la comunidad económica europea. Hemos estado averiguando que los productos de cosmética natural dentro del ámbito europeo están clasificados con un código aduanero que es el de 33, dentro del código 3304 y hemos visto precisamente el país en el que estamos ahora trabajando que es Perú que el arancel que se paga aquí sería el cero y con un más del 21%. Esto significa que el valor de la importación de este producto sería el valor de la mercancía más el flete de transporte si es aéreo o marítimo en el caso de Perú no puede haber otro que no sea este o sea, sumado el valor de la mercancía más el valor del transporte se le tendría que aplicar el 21% y esto es lo que lo pagaría del IVA. Este IVA lo pagaría el importador español que luego se lo deduciría. El funcionamiento está muy enlazado al incoterm que vosotros valéis a decidir de venta. O sea, en una transacción económica de un producto que se venda desde Perú a España en este caso o a cualquier país de la comunidad se tienen que establecer unos incoterms. En el incoterms se marcará el proceso de envío y quién paga ese transporte. Ese valor de transporte se añadirá al producto en función del incoterms de venta. En la misma página creo que hemos incorporado el enlace que tenéis los incoterms y lo que significa cada punto. Por ejemplo, si es un FOX, si es un CIF, si se incluye el seguro, no se incluye el seguro. Todo eso marcará el valor final de ese producto puesto en España o en cualquier punto de la comunidad. Es importante también en estos productos avanzarnos para revisar si hay algún caso específico en el cual el producto requiere inspección farmacéutica, inspección sanitaria, algún etiquetaje especial que requiere la comunidad para poder entrar el producto aquí o hablando como nos decía María, hay algunos productos vuestros que son realmente muy naturales y que necesitan control de CIFES. Este control también hay un enlace aquí están todos los productos que están incluidos dentro de la reglamentación CITES que es a nivel mundial. Si un producto está protegido para poder salir de vuestro país tiene que salir con este control de CITES si no, llegará aquí y no se podrá importar. Todo son cosas que es muy sencillo, no es ponerle problemas, no es ponerle trabas, pero hay que hacerlo bien, hay que adelantarnos a lo que nos podemos encontrar. Hemos revisado un poco así por encima el producto y no es más complicado de los que estamos manejando hasta ahora, o sea, tenemos mucha experiencia con ellos porque ya trabajamos con mucho tema cosmético, no tiene que saber el problema, simplemente que penséis que una pasión económica para introducir nuestro producto dentro de la Comunidad Económica Europea se requiere que el importador, en este caso estamos hablando de España, tenga un registro unitario para poder importar este producto, simplemente es esto, el producto debe estar registrado en este país importador para que se pueda poner en venta en el mercado de aquí, no hay más, en las líneas que tenéis aquí lo marca, no es nada complicado, simplemente es conocerlo y avanzarnos a cada transacción económica que queramos hacer. El hecho de que el producto cuando entra por, podría entrar por España, en realidad el producto inmediatamente puede pasar a los otros países de la Unión Europea o hay algún tipo de condicionante, no funciona. No, no, la entrada dentro de la Comunidad es la misma, una vez entre en España luego ya estás, puedes moverlo de cualquier país intracomunitario y ya ha entrado en la Comunidad. El control aduanero, el código aduanero que te exime de pagar arancel, que en este caso lo hemos mirado así, es el 3304 que el arancel es cero, sería para todos los países de la Comunidad. Lo que sí que tenemos diferente es el concepto de IVA. En España es el 21, pero en algunos países creo que está en el 23 o el 24. Pero este IVA generalmente es asumido por la empresa importadora porque luego lo repercute en la venta y se lo deduce. O sea, la recomendación de cara a todos los exportadores que nos están escuchando de Perú es, vosotros, a no ser que vendáis un producto puerta a puerta, nunca debéis pagar un IVA porque no lo vais a recuperar. En cambio, el importador español o de cualquier punto de la comunidad se lo podrá deducir. El IVA nunca debe ser pagado en este caso, digamos, por un cliente, por un proveedor peruano. ¿El producto peruano es, o sea, comparado con otros orígenes, es habitual, es menos habitual, está creciendo? Mira, francamente, te vamos a ser sinceros, con Perú de producto cosmético no nos ha llegado, no tenemos una... Nosotros, digamos que en la zona donde estamos nosotros, la zona de Cataluña o Barcelona, hay muchos fabricantes de cosméticos, pero es cosmético químico y aquí lo que sí que estamos trabajando es mucho producto final de exportación. Aquí se está exportando mucho a Middle East, se está exportando mucho hacia lo que es Far East, Singapur y Estados Unidos. Luego, lo que sí que estamos trayendo son esencias que vienen, por ejemplo, de la India. Tenemos mucho material que viene de India, pero es como materia prima. Que luego se debe utilizar aquí para hacer la fragancia final de perfumería, de colonias. Aquí tenemos empresas del ramo de la perfumería como, no sé, Antonio Puch, que es un cliente que tenemos muy ácido, que es uno de los principales que exporta, pero ya exporta colonias, exporta fragancias, producto final, acabado. estos productos que contienen alcohol y que están contemplados dentro de mercantías peligrosas. Eso creo que es una vertiente totalmente diferente a lo que estamos hablando aquí porque vosotros habláis de un producto muy natural. Esto no lleva alcohol, no lleva, no tiene, no se considera mercantía peligrosa. Sí que hay una tendencia en el mercado a productos más naturales, no obstante eso, sí que todavía sigue habiendo toda una industria química alrededor, ¿no? Pero ustedes están, como transitarios, ¿están observando algún tipo de evolución también en productos más naturales? Enrique, el tema natural y el medio ambiente está totalmente de moda. Cada vez vamos más a esto. Entonces, todo lo que sea evitar contaminación, evitar extra de costes porque te diré que los productos estos que estamos hablando que llevan alcohol, pues pagan más porque llevan alcohol. En cambio, un producto natural se podrá embarcar en cualquier contenedor, en cualquier avión porque no lleva nada. ¿Entiendes? Son valores añadidos y así contemplar la importancia que tiene para el medio ambiente. Muchas gracias a Francisco y a María por sus presentaciones. Han tenido información muy relevante para nosotros y para las empresas. Acá tenemos en el chat algunas preguntas de los empresarios. Tenemos una empresa que hace cosmética final. Nos consulta cuál sería la tendencia y oportunidades para productos finales para el cuidado del cabello de lo que se refiere a cosmética natural. No sé si tendrán algunos inputs para poder responder esa consulta. Productos para el cuidado del cabello. Lo mismo es que en todas partes también lo han dicho los transitarios. es un tema lo natural, lo sostenible es lo que más se está vendiendo y es una tendencia por todas partes. Entonces, los productos de cuidado del cabello está muy bien si incorporan algún tipo de extracto o de aceite natural porque esto ayudará a venderlos más y luego lo que es la parte de cuidado del cabello ya después de lo que es el champú el acondicionador capilar para que el pelo esté suave etcétera ahí sí que cuesta quizás un poco más formular natural y aquí sí que es quizá un poco más como se dice en inglés challenging a nivel de formulación y realmente si se consigue un buen producto natural que sirva para facilitar el peinado es algo que se está buscando mucho. Gracias María tenemos acá las consultas de empresas que hacen que tienen interés en saber las oportunidades para otro tipo de ingredientes como por ejemplo los colorantes nos consultan sobre la vixina la norvixina y el achiote que si es que tienen información al respecto a ver tema de colorantes naturales quizá tengo más experiencia en tema de alimentación ahora lo que se está aquí llevando mucho en alimentación es el coloring foodstuff es decir utilizar alimentos tal cual para dar color en lugar de utilizar bueno aquí le llamamos le ponemos un número a los productos químicos que están registrados como colorantes lo mismo quizá también en cosmética es decir si tú puedes dar color a un cosmético con un extracto de remolacha o un producto que ya de por sí o con la cúrcuma que ya de por sí le da un color se intenta evitar utilizar un número un número en alimentación o un color index en cosmética es decir un producto que suene a químico o que en la etiqueta tengas que poner o tengas que etiquetarlo con un nombre que no suene a extracto de vale por tanto si se tiene un producto que se puede etiquetar como extracto de lo que sea o cúrcuma o algo así y de la función de colorante esto es lo que se está buscando ahora mismo tengo otra consulta con respecto a la goma de tara que se usa mucho como espesante para lo que es industria alimentaria y también cosmética si es que tiene información al respecto de oportunidades para este insumo natural sí a ver aquí en Europa precisamente por este boom de lo que es la cosmética natural todo lo que son los biopolímeros vienen a ser los sustitutos de todos los polímeros acrílicos etcétera que se utilizan para espesar cosméticos y en este sentido cualquier alternativa es bienvenida aquí en Europa quizá la goma tara químicamente y estructuralmente es muy parecida a la goma de guar y quizá el mercado está más acostumbrado a trabajar con la goma guar o también con la goma garrofín que es de origen mediterráneo la goma tara se comporta muy parecido a estas gomas en fórmula pero se conoce menos yo he trabajado con goma tara y me gusta mucho es decir yo soy una fanática de la goma tara pero quizás de estas tres la guar la garrofín y la tara es la que menos se conoce puede ser bueno hay potencial y hay otra consulta también sobre otro otro ingrediente que es sobre bueno en general la línea de ingredientes relacionados a aceites esenciales si es que nos pueden comentar algo acerca del uso que se le puede dar para cosmética y bueno también si es que tiene información para el tema medicinal es vos que que os referís al uso digamos de utilizar estos productos como repelentes de mosquitos o como antisépticos etcétera y que sería entonces utilizarlo intentar mirar a ver si estos productos se pueden poner y reivindicar una función virucida biocida etcétera que sería quizás más médico entiendo que es por ahí esto a ver aquí en Europa el equivalente a este tipo de productos que se está usando con bastante asiduidad sería el aceite del árbol de té el aceite del árbol de té se está utilizando como repelente de piojos sobre todo no sé si los piojos se llaman igual en Sudamérica pero bueno sería este 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 insecto que se pone que anida en el pelo el productor tiene que decidir si quiere fabricar el cosmético según la normativa cosmética o porque le interesa más posicionarlo de otra manera ir hacia hacia el uso biocida o virucida etcétera donde tendría que hacer otro tipo de estudios acá otra empresa nos consulta sobre la granada quiere saber si tienen información sobre el uso de la granada fresca para la industria cosmética sí que se usa la granada pero tampoco no tengo una ahora mismo no te puedo decir cuánta se usa pero se usa y tenemos por último una consulta sobre extractos de orquídeas nos acaban de escribir una consulta al respecto primera noticia si me escribís un correo electrónico buscaré información pero primera noticia del extracto de orquídea bueno ahora sí ya la última para poder cerrar esta presentación tan interesante es sobre a ver nos consultan sobre el uso de la palta bueno aguacate del aceite imagino para lo que es la industria cosmética sí el aceite de aguacate lleva bastantes años ya usándose es bastante apreciado aquí sí que sería importante para el tema del aguacate como que es de cultivo que estuviera disponible la versión orgánica bueno señores yo quisiera agradecerles esta ha sido una presentación muy interesante la dinámica creo que ha sido bastante efectiva este tema de rueda de preguntas y respuestas creo que han aclarado muchos puntos de interés para las empresas muchísimas gracias a ustedes muchas gracias con todos y hasta una próxima oportunidad